Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Fireflies, bienvenidos a Medieval, primer customer que jugamos de este rollo, Butes, ¿cómo estamos? Tinta al creador de los del Wolfstein esos, pero bueno, no sé. Bueno, tiene almas, que de hecho estoy llenando unos, son unos jarrones. Ah, pues yo debo estar llenando sin darme cuenta, o sea... Me encanta, a ver. Yo creo, ¿eh? Bueno, tiene almas el mapa, tiene challenge y tiene final del mapa, así que va a ser entretenido. Lo cae en rayacos, vamos a matar a este sinvergüenza. Bueno, Uzz, ¿qué tal has dormido, hermano? Bien, bien, sinvergüenza, bien. Hay un oso aquí, ven. A ver. Uy, la pipa hace zoom. Hostia. Lul. Adiós. ¿Le has dado cuadrado o le...? No, 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 le has disparado tú. Vale, pues puertas. Hace un zoom terrible la pipa, tú. Vale, acá a la izquierda hay un alma, ¿ves? Te la hice, wey. El jarrón. Hay generador, hay cosas. ¿Cómo corren tú? ¿Pero es grande el mapa? Eh, decía que había sprinter rápido, ¿eh? Hostia, hay tanto. Sí, 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 los hay, sí. Vale. O sea, lo de la pipa y el zoom es un poco incómodo, ¿eh? Eh, yo no lo utilizo. Y a pastar. Quedaba uno solo. Vale. 2120, pues no sé si pillarme la seiba, ¿eh, pute? He visto esta puerta. ¿Me la juego? Tiene tornillos. Eh, aquí hay otra puerta que no se abre. Aquí está la MR6. Qué mierda. ¿La MR6 cuál es? Una puta mierda de pipa. Baratísima. Ah, pero es la de balas. O sea, la que no mata esto ni a la de 3. Bueno. Hay tuyidos. Vale. Pues yo igual me pillo la seiba, ¿sí? Eh, me la pillo. Yo también me la pillo. Porque... Me voy contigo. Tengo lo que cabe. De momento mete headshots. O sea que... Ah, cuestión de llenar. Chavales, tengo el fog cambiado. Ya lo visteis en el último vídeo. Espero que os esté... Hola, 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 hola. Cuidado, ¿eh? Y tanto que cuidado. Está por la izquierda, eso es. Buena. Vale. Vale, no tienes más. Tienes solo los 2. Eh, ¿dónde está tu tarro para llenar? No tengo tarro. Ah, pues los mato yo. Yo estaba sobreviviendo. Survive, man. Que vienen fuertes, ¿eh? Eh, se ha ido a llenar, ¿eh? ¿Sí? No se han llenado ahora mismo. A ver. ¿A dónde han dado nada? Hay una manowar. Me la pillo del... No puedo pillarla. ¡Buzz! A ver. ¿Pero qué, Timo? Hostia, ya ves qué puto engaño, tío. Nos han robado. Hola. Cuidado, cuidado, ¿eh? O sea, aquí no te quedes parado, aunque se ve venir. Ah, pues yo me voy para arriba, ¿eh? ¿Has abierto? Hasta luego, crack. Hombre. Y mi pregunta es... ¿No hay más almas aquí abajo? No lo sé, pero yo estoy sufriendo como un champion. Hostia, es que un arma de balas la verdad que vendría bastante chido, ¿eh? Uy, joder. Uy. Uy, pieza el escudo. Vale. He tirado una piña por necesidad. De dejar algún tuyido, ¿eh? Una calavera. No has matado, ¿no? Trabajas todavía. ¿Mato? ¿Mato rápido? Eh, sí, mata rápido. Vale. Oye. Aquí hay otra puerta. Y esta no la voy a poder pillar en serio. Opendor 1000. No me lo puedo creer, tío. Una puta mano por aquí. Me va a ir contigo. ¿Por dónde has ido? RK5. Por unas escaleras. Vale, pillo calavera. Tres, dos, uno. Y ya va. Vale. Me está haciendo mucha pasta, la verdad. No te lo voy a negar. Joder, esto es jodido, ¿eh? Sí, sí. Chungo es. Eso de que corran de primeras. Me han quitado 1500, tío. Es una mansión oscura ahí como cerrada, ¿sabes? Deberíamos dejar uno, ¿verdad? Quedan 14. Igual, sí. Hay tiempo. 13. 12. He pillado la RK. 8. Algo es algo. Bueno. Vale. Y se acabó. Ya no hay calavera, bro. Voy a meter otra piña. Dejaré otro fucking tuyido. ¿Sabes qué me pasa con el fob? Que los espacios parecen más grandes de lo que son. Y las hostias van que vienen, ¿sabes? Eso es verdad. Vale. Tengo tuyidos. Mata uno que debes de tener por ahí. Hostia, pues sí. Joder, es que estaba cambiando yo el fob un pelín. A ver. Aquí no hay nada. Aquí hay un generador. No hay ningún tipo de arma por aquí. No lo sé. O sea, no he podido ver mucho. Además se ve muy oscuro. Yo lo veo bastante. Técnica Fuse. Mira, mira. Aquí. Hay un fusible en el hueco de la balda. Hostia. O sea, que el alma va a ir de este rollo, ¿no? Pues eso parece. Vale. Sí que se ve bastante oscuro, la verdad. Pero bueno, es el mapa sí. O sea, que no sufran porque... Vosotros también estáis sufriendo como nosotros. Vaya. ¿Algún alma? No hay alma. Y una puerta aquí de 1250. A ver, a ver. Aquí hay otra puerta de 1000. Aquí hay una trampa. Aquí hay una linterna, pero no creo que haga nada. Otra puerta de 1000. Otra puerta de 1000. Estoy en el exterior. Te has dejado una... Eh, yo me has tornado en the power first. Vale. Aquí hay una linterna. Eh. Yo me has tornado en the power first. Aquí hay algo para llenar. Eh, part. A ver, del escudo. Sí, del escudo. Vale. Pues... Y la... Vale. Vente aquí. Hay MP40. Dentro lo malo. Presti, que no se puede pillar. ¿Dónde has ido? Aquí hay un franco. Aquí hay una mesa para montar. Pero aquí se puede bajar, ¿eh? Vale. No, no. Estaba ahí abajo. De hecho, aquí están las almas. ¿Vale? Ah, es el... Es una urna de muertos. Sí. De cerizas. El pichorro. Otra puerta de 2500. Demasiadas puertas, tú. Demasiadas puertas. Ah, vale, aquí. A ver. La pillo, la MP. La pillo, la MP. La siguiente a la derecha. Vale, yo más turnón de power. Vale, por aquí no se puede abrir más, creo. Sí, hay una puerta de 2500, ¿eh? Ah. Joder. Aquí está para montar el escudo. Que falta una pieza solo. ¿Y la luz? Pues igual, por otro lado. Bueno, escúchame. Por el otro lado. Escúchame, que a mí me da que palmamos, ¿eh? No, no. Ah, y otra de 1000 aquí arriba, por si la quieres abrir. Vale. Bueno, de momento yo llenaría esta vaina. Yo la abriría ya para quitárnoslo, ¿no? Supongo que te voy a tener que necesitar aquí, la verdad. Estoy llenando algo. Es un poco rata, cabrón, pero bueno. ¿Por? Detrás, detrás. Uy. ¿Por qué rata? Podrías haber abierto esa y mirábamos esa sala. Ahora llenamos, ¿no? O sea, con calma. Eh, aquí yo más turnón. Vale. Sí, pero es la trampa. Sí, pero la trampa está ahí. O sea, como que se puede pasar por ahí. ¡Oh! La de ellos que vienen, tú. Si vienes, meto piñas, buz. Una, dos, tres. Vale, ya está lleno, está lleno. Vale. Joder. Cógela, cógela. Venga. Esta sí que me la das, ¿no? Esta que no... Pues me la quito. ¿En serio? Ah, bueno, ya. Hay calavero. Quedan dos, uno. Bueno. Vale, aquí hay una puerta, eh, insisto. A ver, la de mil. La abro. Ups. La he abierto yo. Uy, un patio. Tiene que haber almas. ¡Oh! Tu estar de challenge kills. ¿Cómo? ¿Te pone a ti algo? Grenade kills. Vale. Y aquí headshots. Hay de todo. Headshots le doy yo. Tengo que dar 25 headshots en 10 minutos. ¿Qué te pone a ti? Uy, vale, me lo has activado también. Bueno, está bien que activas todo. Podemos activamos. Sí. Tenemos 10 minutos. Falta el de granadas, eh. Tenemos 10 minutos. Ya, pero bueno, eso con una piña. Ah, que tú te has activado todos. Tenemos... Todos tenemos todos, ¿no? Los dos tenemos los dos. Los cuatro, los cuatro tenemos. Vale. Se van restando. Nada, fácil. 10 minutos da de sobra, ¿no? O sea, los challenge deberíamos hacerlos. Lo malo es que lo habéis activado todos. Me está dando lagazos, o sea... ¿Tú crees? Sí. Espero que no crasé ni nada. A mí no me va mal. Mutes. A mí algún lagazo. Pero bueno, no es preocupante. Te oigo lag, de todos modos, eh. Te he escuchado un poquito pocho. Vale, pues vámonos abajo. Se podía juntar al menos, ¿no? Se podía jodir. ¿Te quieres ir toda la sala del príncipe? Así estamos un poco separados. Hostia, la luz la marca aquí. 2.500, caro. Pago. A tomar por culo. A ver si la puedo activar. Un spawn que abres, eh. Ya está, luz. De puta madre. Se ha abierto esta puerta. Vale. Más espacio tenemos. Sí, bueno, sí. Yo creo que lleva el spawn, pero... No sé dónde lleva, realmente. La puerta de arriba, ¿no? Acuérdate de cuchillo, eh. Por supuesto. Bobui, 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 Bobui. Está aquí. Ya, pero ronda 8, eh. Coño, pero le pegas un tiro en el cuerpo. Matas a la 10, creo. O sea, que rentaría, yo creo. ¿No prefieres con caravana y ya está? Ve, hacemos el challenge y a la vez me forro un poco. Number of kills left. Yo creo que lo podemos hacer muy fácil, bud. Es cuestión de los primeros. Además llevo 4 piñas. La suma es individual, ¿no? A mí me faltan un headshot, por ejemplo. 20 kills. Sí, a mí me quedan 12, vale. Pues si me dejas un zombie me hago el headshot. Pues no lo tengo yo. No. Te tienen que estar viendo a ti. Está adentro, lo digo a la izquierda. Nada, vendrá por abajo, pues. Míralo. ¿Le he dado? Sí, headshot completado. Vale, pues me quedan 8 minutos. Wearing other players, eh, me pone. Bien, bootes. ¿Alguna zona donde se pueda juntar? No lo sé. Aquí. Aquí voy a juntar yo. He comprado el bowie. Hola, qué guapa la skin. ¿Cuántos son de... Es que de melequil son... Son 12, bud. O sea... Ya. Con el tiempo que tenemos... ¡Hostia! ¿Qué ha sido ese ruido? El carpintero que he cogido. Yo me voy a hacer una buena pelota y me tiraré las piñas, ¿vale? Vale. Son... Granada de kill left, 5. Vale, a mí me faltan 11 kills, 3 a cuchillo, 2 a cuchillo y luego las granadas. Vale, ya tengo las de cuchillo. Hostia, tengo muchos zombies, eh. Vale, pues si me dejas tirarte piñas... Eh... Es que me hago todo. Dale, dale, venga. Me hago todo. Ya, pero a mí me falta todo, eh. Ya, pues te hago bola después. Lo tienes, ¿no? Sí, tengo todos los challenges. Queda uno. A tomar por culo. Vale, pues yo ya tengo todos... Vale, pues métete aquí. Haz lo mismo que yo. Vale. 3.000, 4.500. Me pillo el bobo yo también. Tienes todos los challenges. O sea, ¿qué challenge te falta? Todos. Ah, ninguno has hecho. Es que no he matado una mierda. Desde que lo hemos hecho no he matado una. Me quedan 12 headshots. Es fácil. 36 kills restantes. Ese lo consigues con lo otro. Vale. El bobby es... Si es la 10, tirito y bobby. Ah, me lo estoy haciendo bien. Ahí te van a salir muchos, eh. Sí. Máquina de muerte. Me voy a hacer los headshots, ¿vale? Headshots, headshots. Sí, sí, sí. Y ya estos. ¿Cuántos headshots te quedan? No te calientes. Me quedan 7. Voy a meter una buena ráfaga. Punta bien arriba, eh. 4. 3. Ya está, hecho. Vale. Vale. Tira... Bueno, espera. Aguanto más y tiras las pinitas. Me quedan... 3 a melee. Les cuesta morir en esta ronda. 1 a melee. Vale, te doy dos estos, Buzz. Cruza por aquí. Vale, pasa, 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 pasa. Adiós. Pensé que ibas a hacerlo de otra manera, pero está bien, está bien. Vale, te meto las pinitas. Todavía no, todavía no, que vienen más, para asegurar. Vale, ahora. Vale, y número de kills me quedan 7. 5. Ya está, todo hecho. Ha muerto, ha muerto. Todo hecho, Buzz. Yo también. Vale, pues volvemos. Vamos para allá, ¿no? Del tirón y pasta nos hemos hecho bastante con la mierda, así que worth it. A ver, los chaleones estaban aquí a la izquierda, ¿no? Donde la luz, sí. Ah, no. No, no, no. Arriba, 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 arriba. Arriba, en la puerta de mil. En esta, aquí. Vale. No pone nada. Bueno, nada, ¿eh? Vale, pues los tenemos hechos. Cuidado, ¿eh? Algo habrán hecho. Cuidado con estar ahí. O sea, vienen... Sí, sí, vienen alegres y contentos. Felices también. Yo voy a empezar a matar. Por suerte se puede juntar, pero hostias, ¿eh? Vale, yo voy a intentar hacer lo posible por tener todos y empezar a matar. Hostia, va a pelota, ¿eh? Oye, eres... Pues los tienes tú todos, o sea... Pues... Uy, que está prestig aquí. Tú me lo pillo. ¿Hemos visto alguna otra bebida? Uh, nos hemos lucrado. Eh, no. ¿Hemos visto alguna otra? Pero me encantaría pillarme... Me la pillo. Que no me venga ninguno, por favor. Vale. Estoy volviendo para atrás, ¿eh? O sea, para comprobar que alguna puerta se habrá abierto. Vamos, bastardos. Vale. Fácil. Quedan diez. Aquí hay unas luces que me estaban un poco, pero bueno. Siete. Seis. Cinco. Vale. Aquí hay una puerta que no... Eh, hay una que se ha abierto. Eh, me he cogido... No, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Se me ha ido la calavera. Me cago en mi puta madre. Hostia puta, tío. ¿Dónde estás? O sea, ¿por dónde te...? Eh, donde... Hemos llenado el segundo cocobongo. Cago en mi perra cara, tío. Hemos llenado el segundo cocobongo. No mates al último, porfa. Vete, coma, Presti. Abajo de Presti estoy. Ah, mierda. Podría haber avanzado, tío. Es que me han venido los zombies por tu lado, porque se ha debido interconectar ya el mapa. Vale, por ahí. Derecha. Hostia, qué putada. Vaya caída más jodida, tío. ¿Por qué he perdido Presti el tirón? Vale, creo que está intercone... Sí, está interconectado esto. Pues el principio era abrir una puerta, pero creo que era de las de la luz. A ver, ¿dónde estás? Es que no me ha prendido el mapa, eh, Buzz. No, ya está, ya está. O sea, ya todo conecta con el principio. Vale, ¿y toda esta zona qué? Aquí hay una puerta de 750. Sí, pero bueno, también conecta, me refería. Voy a intentar hacer muñón. Vale, he pagado una puerta, estoy bajando. Hostia, aquí está la wevil. Ni me lo planteo, eh. 2.000 euros de wevil. ¿Has muerto de un piñazo? Ah, porque lo habrás intentado matar. Aquí está viuda. Sí, llevaba... Mira, aquí has puesto un... Un fuse de estos. No. Pues aquí hay uno. Hostia, hay que pillar cuatro. Me cago en mi perra cara. ¿Cómo hay que pillar cuatro? Aquí, míralo. Lol. Vale, podremos aguantar. Son perros. Qué mierda. Mejor. A Bowie, a Bowie. A Bowie, voz. Ya que lo tenemos, lo aprovechamos. A Bowie, voz. ¿No nos habrá dado un fusible las estatuas o algo? No, es el que hemos pillado. Sí, pero digo que igual nos da otro. ¿Pero qué te ha dejado? ¿Ponerlo ahora? No, no, no. Estaba puesto ya. Vale. Oye, el spawn este está guapo, ¿eh? Hostia, que sí está guapo. Yo pasaré una ronda aquí, ¿eh? Uf. Podemos probar, sí. Llevamos Presti. ¿Tienes la Wevin? Sí. Wevil y HG. Wevil tiene ayuda de tiro, Presti. El problema, como veamos algún spawn aquí en el suelo, cuidado al susto, ¿eh? Buah, pues... Bueno, pues chicos, ¿sabes? Bueno, pues chicos, restart button. Vámonos corriendo. Este creo que no se puede hacer restart button. No sé si era este, pero bueno. Mira, tenemos aquí spawns delante. Porque se rayan. Y me gusta mucho el spawn, ¿eh? Hostia. Sí, de hecho, solo salen de ahí. Hostia, como solo salen de aquí. Acabamos de encontrar un bug. Un bug de los buenos. Eh, pillate... No sé lo que te puedes pillar, pero me acerco para hacerme más puntos, ¿vale? Oye, Buzz, déjame alguno, ¿no? Sí, sí, sí. Mata, mata. Que me gustaría llevarme... Joder, cuidado, ¿eh? Madre mía, pues lo estás viendo desde aquí, tú. Lo que pasa es que a mí me da rabia esplazar este tipo de spawns, pero... Hombre, a ver. Sin saber dónde está. Voy a Bowie. Hostia, qué ronda. ¿Qué hacemos? Venga, Widdoswine. Nada, nada, seguir. Aguantamos otra y nos vamos. Vale. Pídate Widdoswine, ¿no? Vale. Hostia, qué canteo. Todo el spawn aquí. 50 zombies en el mismo spawn. Venga. Bueno. Bueno. Pues yo no voy a dejar de disparar tampoco. Ni yo tampoco. Pero ¿por qué pillas tú mejor spawn? Que yo no lo entiendo. Porque soy el putamo. No lo entiendo. Mirad sus puntos y los míos. Hola, hola, hola. ¿Cómo suben tú? Ahí creo que lo he pillado. Sí. Ahí lo tengo. Habrá que dejar uno, eh, Widdoswine. Ahora sí que lo tengo, eh, cabrón. 18, 16, 15, 14, 13, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y meto una piña. Madre mía. Madre mía. Puh, y tenemos tu yido. Tenemos tu yido, Widdoswine. Y no hay mil pavos, mucho dinero. Vale. Habrá que buscar fusibles. Ay, me están dando puntos. Yo me voy a pillar quick también. Oye, no, no palmará, ¿no? Creo que no. Ah, faltaba otra puerta por el spawn. Es verdad. Sí, la estoy buscando. Aquí hay una valla y luego estaba otra. No, esa no se abre. De frente, aquí. Aquí ya está. No, esa tampoco. Ah, ¿no? Creo que era esta. Tampoco. Hola. Me rayaría que estemos aquí. No. Tampoco. A ver. La parte de arriba. Nada, la única salida de allí es parte de arriba. Vamos a revisar toda la parte de arriba. Esto está chapado. Hostia, desde que hemos activado la luz se ve todo de puta madre, ¿eh? Poco se habla. Sí, pero... Hay unas botellas aquí. Que no me gustaría a mí que fuera un easter egg. Vale. Aquí hay una luz que parpadea. Aquí marcaba la luz. Hacia la izquierda la luz. Hacia la derecha. Chapau. Vale, voy a mirar esta zona. O sea, la zona de los challenge solo está la plaza y no hay ninguna cosa más. No, y no ha dejado ningún fusible por ahí ni nada, ¿no? No, que sepamos, no. Vale. Esta zona está vista. Coño, la puerta de abajo, tío. Esta se tiene que poder abrir. No se abre. Me estoy preocupando un poquillo, ¿eh? Yo también. Pero igual es la típica chorrada que no estamos viendo, por cíos. Porque además... Tenemos... O sea, falta el titán, doble tiro... Tienen todas, todas las bebidas importantes. Excepto Presti. La parte de abajo está vista entera, Buzz. Eh, no lo sé. Estoy dando al cuadro a los señores estos. Por si acaso yo que sé, se abre la fuente, pero no parece. Uy. Uy, que estoy flipando ahora mismo. Mareos, ¿eh? Ah, amigo. A ver si nos queda una de almas y al activarla se abre algo. Puede ser. Que se abra la puerta esa que está cerrada en el spawn, ¿puede ser? O algo así. Pues no lo sé. A ver, si aquí estoy en el spawn tiene que haber otra salida. Que es por allí. Esto lleva... Faltan piezas del escudo. Está claro que falta una puerta. Ah, coño. Donde antes. Aquí, aquí, siguiendo por aquí. En el cementerio, ¿no? Tiene que haber algo, ¿no? Por cojones. Era lo único que me falta. Aquí hay una puerta a mil. Vale. Vale. Parte de arriba tiene. Joder, es enorme la sala. Joder, que sí es enorme. Empieza el escudo. Vale. Vale, pues voy del tirón a... Eh, fusible. Abajo en la mesa. A la izquierda de la mesa. En diagonal. Se ve muy bien. Hostia, hay disparables de bebidas, ¿eh? Dispara un Joggernaut. ¿Qué dices? Tal cual. Buah. Aquí está la caja. Voy a tirar una vez. A ver si me suelta algo decente. La reigan. ¿Merece la pena o qué? Venga, me la pillo. Por si acaso. Vale. ¿Has pillado el fusible? Eh, no. ¿Dónde estaba? Estoy yo. Hostia, se ve, ¿eh? Sí. Vale. Y has montado el escudo en la mesa de abajo, ¿no? No, o sea, donde abriste para la luz, pero arriba. En el pasillo ese. O sea, que va como al reborde del castillo. Pues tiene que ser aquí. En la salita esa pequeña. Está la caja. Eh, estoy en la luz. ¿Cerca? No, fuera de la luz. Ah, donde llegamos el alma, ¿no? Eh... Sí, arriba. Aquí, aquí. Aquí, arriba. Ah, vale, vale, vale. Está el franco delante, ¿no? Dos fusibles. Tiene que haber más puertas. ¿Qué? Está muerto el zombi. Me cago en la hostia. O sea, murió, pues murió. Al menos me llevo los 130 puntos, cerdos. Vale, y tiene que haber más puertas. No tenemos el titán ni prestio. Estoy mirando en el cementerio, ¿eh? En el cementerio no hay ninguna puerta. ¿Y esto? Pues lleva... Sí, dos. Vale. Esta. Adiós, aquí. Eh, almas. Vale, llenamos. Vale, vale. Esto tiene que conectar con... Hostias. Vale, el titán. El titán aquí, ¿eh? No abras esa por el hype. Pero... Hostia, que ha pasado ronda. Eh, pero... Adiós. Buah, qué bien ha venido. Hostia, pues, escuchame. Igual lo llenamos ya, ¿eh? Pero... Pegas saltitos al lado de la... Al lado de la puerta. De ahí enfrente. Buah. A ver. Saltitos al lado de la puerta de ahí enfrente. Me da un oso. Hay como una bajada ahí un poco... Sí, me gusta. Catastrófica. Eh... Falta doble tiro que vendría muy bien. Vamos a llenar este alma. A ver qué es lo que nos da por llenarlas. Hostia, nos estaba mejor en el otro spawn, ¿eh? No te lo digo. Hombre, un spawn al que disparas. Hostia, ya. Pues ya. Y tienes ahí... Buah, pues la F-FAR me la quedo como Dios. Venga. Abrimos, ¿no? Que vengan. O no hay nada que hacer aquí, ¿no? Espera que me hincho un poco a puntos. Buah, dejamos uno y inspeccionamos bien. Vale. Bueno, ahora que quedan ocho voy abriendo, ¿eh? Hay más puertas por aquí, ¿eh? Pero la bajadita, ¿no? Sí, sí. Cinco... Uy, qué guapo. No mates, ¿eh? Quedan tres. No, no. La M-19-27, que sé que te gusta. Vale, ahí tú y yo. Estás a la pinta muy mal, ¿eh? Ahí tú y yo. Hostia. ¿Qué pasa? Esto... Hostia. ¿Has abierto todo lo de abajo? Una puerta. Esto es un easter egg. No me jodas. A ver. Hostia. Está esta que me gusta. Esto es un easter egg. Vi la combinación, pero no me acuerdo de ella. To move case one. To move case two. Sí me acuerdo de la combinación. Sí, ahora que lo pienso. To move case three. To move case four. Pero esto se puede probar aleatoriamente. Y si fallamos, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver qué pasa si se mueve. A ver. Yo haría uno, tres, cuatro, dos. No, era... Era... Era uno, cuatro... Dos, tres. Dos, tres. Sí. ¿Y qué es el bueno que pasa? No lo sé. Vale. Y si la muevo otra vez, baja... Vale, vale. Era uno, cuatro arriba, me parece. Dos y tres abajo, me parece, ¿eh? Uno. Vale. No, uno, cuatro... Joder, que me lío. Uno, cuatro arriba, dos en medio, tres abajo, creo que era. Vale. Estoy casi seguro. Mierda, el tres ya estaba abajo, joder. Ten cuidado con las piñas, bro. El cuatro tiene que estar arriba, ¿eh? El cuatro está arriba. Muy buena. Ahí está. El dos en medio, has dicho, ¿no? Sí. Y el... Mira. Ya está. ¿He acertado? Sí. Vale. Ha hecho... Puerta abierta, 1500. Sí, ha hecho chicleen. Hostia. Joder, más zona, tú. Por aquí no se puede subir. No nos ha dado nada. Aquí hay una mesa. Habrá que mirar bien, ¿eh? Joder. ¿Dónde coño estará el fusible? Eh, aquí hay almas, ¿eh? Vale. En la mesa esa. Pues es la tercera. Voy a seguir abriendo. A ver si llegamos a doble tiro, porque la verdad vendría bastante guay. Estamos en la sala del principio, desde aquí. Hemos abierto una de las puertas que no se podía abrir al revés, ¿vale? Vale. Y falta mirar la parte de arriba. ¿Qué es esta? Adiós. Aquí no hay nada. Hay otra puerta, 1500. Esto tiene que conectar, sí. ¿Otro? ¿Fusible? Tenemos tres. Ah, aquí no hemos estado. No. Madre mía. ¿Qué nos habrá dado? Hostia, ¿habrá aumentado el perk limit o algo el easter egg? No puedo más de cinco, ¿eh? ¿No? Me falta doble tiro. ¿Qué hago en mi pegación? ¿Dónde está doble tiro? Me falta, me falta. Ah. ¿Cómo sabes que no puedes más de cinco? Porque no he podido comprar. La sexta. Vale. Cuarto fusible, bro. Buah, de puta madre. ¿Hay TP? Yo intentaría hacerlo lo otro primero y luego ya bajar. ¿Pero me has oído? Ah, mira, aquí está doble tiro. Píllatelo, Buzz. Aquí tengo cinco. No jodas. ¿Tienes cinco? ¿Qué cinco tienes? Eh... Presti, Quick, Viuda, Titan y Correr. Las mismas que yo. Me cago en la puta madre. Vale, pues nada. Eh... Vamos primero. ¿Dónde estaba Viuda? Si no te importa. Aquí hay puerta, eh. Dos mil. Visorys Open Magically. Vale. ¿Llenamos el alma o bajamos primero a ver qué ha pasado con los cuatro fusibles? Pues no sé. Yo abro esta. Vale. Voy a mirar los cuatro fusibles. Adiós. A ver si me acuerdo de cómo se llegaban. Yo creo que sé llegar. Vale, esto es el principio. Hostia, el mapa es grande, ¿eh? Parecía más pequeñito. Vale, estoy en el principio ya. Ok. Pues si te vas a la luz abajo... Yo creo que me acabo de dar una vuelta bastante grande. Pero es lo que tiene el aprenderte los mapas en tu mente y no como son realmente, ¿sabes? Que te haces el camino tú en tu mente. Llegar llego. Hemos dejado una puerta, pero creo que ya está abierto por el otro lado. Ahora te digo. No. Aquí está. No parece. Ahora te digo. Buzz, están los cuatro fusibles. Sí, en el cementerio nos colamos, ¿eh? He abierto la puerta. De abajo. Vale, voy, voy, voy. ¿Por dónde se bajaba? ¿Por la luz? ¿Está el pack a punch? Sí, la luz abajo. ¿Está el pack a punch? El mapa es la hostia, ¿eh? Ya está, no hay nada más. Hostia, ¿y las botellas disparables? ¿Tú tienes la chuleta por ahí? No. Pues... Cuidado, ¿eh? A mí me gustaría pasarme el mapa. Y a mí también. Pero bueno, las bebidas quedaron. Ya está, eso ha abierto esta puerta. Vale. Pack a punch, nada más. Hay una puerta que es open magically, ¿eh? O sea, que me da que igual el final es con almas. Tampoco... Vale, vamos a llenar, pues, lo de las almas. A ver, enséñame el camino rápido para llegar, bro. Porque me da una vuelta que flipas. No sé, a ver. Te lo voy a poner complicado, ¿vale? Tenemos tiempo límite. No, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí vamos al principio. ¿A dónde queremos ir? Eh, a las almas. A las trincheras esas. Creo que es... ¿Era, eh? Sí, por aquí, por aquí. Perfecto. Estamos ya. Sí, 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 sí. Bueno, es que... Vale, pues yo voy a ir por aquí. ¿Dónde estaban las almas? Ah, vale. Lo veo. Yo voy a ir por aquí. Creo que las voy a encontrar igual. ¿Ves? Estás detrás. Cuidado, que no tengo doble tiro. Aquí... O sea, que tengo que atravesar la casa. Vamos a sacar la bestia y a chuparla. Claro, me he confundido. Yo quería ir por aquí. O sea, por el otro lado, sí. Tú querías venir por donde he venido yo, ¿no? Porque... Sí. Hostia. O sea, me has llevado a la puerta, tío. ¿Puedes venir? ¿Tienes la Raygan? Sí. Me la he pillado porque veo que sin doble tiro... Ya, ya. Que no lo llevaba. O sea, no me la he pillado con esa intención, pero ahora que no llevo doble tiro... Por favor, que no haya más almas. Porque a ver cómo encontramos las putas urnas en un mapa tan grande. Es la tercera. ¿Qué coño si hay otra puerta más, eh? Hostia. Qué pringados somos los dos. Pues no... No ha dicho nada, eh. Eh, pues sígueme. Te sigo. Que han zombies, eh. Vale, quítate esa puta mierda. Sigue por aquí. Vale, avanza, avanza. Eh, almas. Hostia. Hostia. Como buen dios. Qué suerte. O sea... Qué suerte. Que no la hubiésemos visto, eh. ¿Hola? Me parto la polla, chaval. Que no la hubiésemos visto, eh. Qué casualidad, tío. Vale, vale, vale. Ya se llene ya, ¿no? Vale. Bien, no me lo puedo creer, tú. Tanta puta coña, tú. Qué suerte. Vale, la magic door. Sígueme que estoy casi seguro de dónde estaba. Da igual, da igual. Aunque te equivoques, Buzz. Sí, ahora mismo vamos como súper tranquilos, tío. Me encantaría tener doble tiro. Vale, por aquí. Que no lo tenemos. Vale, ya sé dónde estaba. La magic door, he pasado... Esa puerta se abre. ¿Por dónde coño he pasado yo? Eh... Era una puerta pequeña. No, no. Creo que no era por aquí. No está en la parte de abajo, ¿verdad? Creo que no. Mira, veré, por si acaso. Eh, aquí hay una puerta pequeña, abierta. Ah, pues... Pero creo que... Sí. No, esta es la que abriste. Qué bucle. Vale, 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 vale. A ver, para llegar rápido... Hemos dicho que era por aquí. A ver si no me equivoco. Por aquí el pasillo. Me va a mejorar un arma, eh, Buzz. Antes de... Sí, sí, bien. Y... Para pillar... Era por aquí. Vale, me ha prendido el mapa. Me ha costado un poquillo, pero me lo ha prendido. Me va a mejorar la web build. Creo que va a venir bien. No llevamos doble tiro. Eh... Ponte la chuleta. A ver si podemos encontrar... Porque la gente lo vea, ya no por nosotros. La... Los disparables, bro. He disparado una del titán. Que estaba... No sé si lo encontraremos. Bueno, si lo pone... Quedan cuatro todavía. Sí. Vale. No tengo piñas. Ya. Hostia. Me han matado todos. Sí. Te estoy siguiendo. Bueno, sí, sí. Me hay toro. Sí, sí. Queda otra puerta. O sea, está por aquí. A ver. Meditemos. Habría una puerta que cuando tú has abierto un par has dicho... Dorjas, vienen... A ver, me hay que ir. Sí, esa no sé dónde está. Voy a mirar aquí por si acaso. Aquí no parece. Hostia, esto de los chuchos es como la hostia en vinagre. Ah, vale, esto es esto. Vale, 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 vale. Comunica todo muy bien, eh. Me parece un mapa muy grande, muy mal organizado, pero de verdad se llega rápido. La puerta que nos falta por abrir está por aquí, mira. Lo que pasa es que luego hay otra pequeña que se abría, que no sé cuál es. Mira. ¿La tienes? Sí, aquí hay una puerta. Esto, esta ya la conocía, que faltaba. No sé si conecta con él, con algo. No hay nada, por lo que veo. Hombre, algún disparable, seguro, tío. Mira. Ah, no. Me parecía el chungo. Vale. Algo, algo tiene que haber. Por supuesto que algo tiene que haber, un disparable o algo, tío. Joder, vaya putos disparables, cerdos. Aquí el titán, mira. Vale, dale. Hostia, qué jodido, tío. Llevamos dos. Ya está. Y para todo esto solo. Eh, piso abajo. Yo creo que son huecos de bebidas, eh. Piso abajo, tú. Daikini y la cuda. ¿Y ya? ¿Tú crees que son huecos de bebidas? Sí. Hostia, pues somos gilipollas los dos. Me he pillado a Aikiri. ¿Te lo has pillado tú también? Sí. Si hemos pillado un hueco cada uno o si nos ha dado dos huecos a cada uno. Por dos. Ese es el dilema. No sé, pero ¿cómo la llevamos? El doble tiro donde porras está. Eh, creo que sabría llevarte. Creo. Ah, que lo has encontrado. Sí, he estado donde el TP. Y dirás, ¿qué TP? Es la duda, sí. Magicali, Magicali. ¿Cuál es la puerta mágica? Que no me acuerdo. Muchos zombies, eh. Me están pegando en la espalda. Era esta, ¿no? Y yo acabo. A ver, voy. Tampoco era esta. A ver, ¿dónde estoy? A ver, tengo que refrescarme la puta cabeza. A ver, ven, Buzz. Ven un momento. Vamos a analizar los dos. O sea, cada uno por su... Pero si yo lo que quiero es llevarte al doble tiro. Y yo quiero el puto... La puta puerta. A ver si me deja comprar... Quita, bastardo. Coño de la madre. Cobrón. ¿Cuánta vida tenía? Vale, creo que estaba por aquí. Aquí había algo que bajaba. Encontré la puta puerta. Vale. ¿Qué es? ¿Cómo? Press and hold root to power... ¿Qué? Voy a morir casi seguro si no vienes. Aquí, aquí, aquí. Power de dock. ¿Las da o no? Sí. Del tirón. Sí, sí. Ni me lo he planteado. Dan nueve. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no digo nada. ¿Llevas piñón? Buzz. ¿Llevas piñón? Eh, sí. Parte uno, lo primero. Vale. No se parten. ¿No llevas más? Una más. Vale, tranquilo. Me queda mi una. Si no tiene brazo. Vale, vamos a juntarlos. Cuidado. Trae. Uy. Uy, eso es bueno, ¿eh? Hola. Vale. ¿Qué te dice esto? Nada. No pone nada en ningún sitio. ¿Dónde coño estará la tercera bebida? Empezando por ahí. Yo creo que es para huecos, ¿eh? O sea, no hace falta dar a todas. Pero, ¿te dejó comprar doble tiro? Eh, no. Pero está aquí arriba, ¿eh? Aquí a la izquierda. Ojo, te lo digo rápido. No, a mí no. Vaya mierda. Pues ya ves. La hemos liado con el daiquiri de la mierda. Vale. Bien. Buzz. Yo creo que se ha... O sea, hay una puerta que se tiene que abrir. Yo creo que hemos comenzado un easter egg. O sea, que el easter egg comienza ahora. ¿En serio? No creo. No sé. Por lo que hemos hecho... ¿Qué era lo que ponía? Porque Jenny lo ha leído. ¿Qué me has dicho? Activate no sé qué pollas en vinagre. Pero, ¿era en vinagre? Sí. Vale. Eso es muy importante. A ver. Si te quedas en el zombie podría hacer el esfuerzo de mirar... Un momento porque tengo que mirar una cosa. Solo una cosa. Y ya después de eso, si no es aquí, entonces es cuando sí que sacas la carpetita de los chetos. Hombre, igual hemos activado... ¡Eh, míralo, tío! Es esta, es esta. He acertado. A ver, a ver. ¿Dónde? Eh, vente... Donde presti, abajo, en la esplanada. Donde hemos llenado un alma. Voy. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tú! ¡Hala, el final! ¡Qué buena, tío! La verdad es que por suerte está bien conectado, ¿eh? Sí. Tenemos el final aquí. Joder. Estoy yendo, ¿eh? No hay nada más. Solamente el final, ¿eh? Vale, vale. Lo de la trampa. Ya decía yo que esa trampa significaba que había... Muy bien hecho el mapa, tío. Que se podía pasar. Pues, Butes, ¿sabes dónde nos vamos a ir a hacer los 50.000 puntos, verdad? Llevamos 40 minutos, parece poco. Al spawn épico, ¿no? Del tirón. Del puto tirón. Espero que no nos hayan abierto spawn nuevos, pero... Bueno, pensando positivamente, cubres tú uno y yo lo otro. Sí, no tenemos doble tiro, es solo único. Ya, pero bueno. Llevo reigan, o sea, no te preocupes. Vente, Butes. Anda, que nos molaría encontrar ahora una botellita aquí en el coche. ¡Hostia! Escúchame, míralo, míralo, porfa. No veo, no veo botella. No, coño, en el workshop. Ah, no creo que se haga la ubicación de botellas. Me quedo con el zombie. Solo por mirarlo, vos. Molaría mucho, tío. Pues voy al spawn ese, mientras. ¿Dónde estaba? Eh, derecha. O sea, por aquí, ¿no? Era abajo. Y ahora derecha. Sí, sí. Y métete al pack-a-punch, que me voy a quedar yo haciendo puntos ya, ¿vale? Vale, en el pack-a-punch, ¿recuerdas haber visto alguna botella? No, pero he buscado también, ¿eh? Vale. Que no haya spawns aquí porque nos jode la vida. No debería, no debería haber. Pero, ojo al susto. Pero, espero que se mejore. Vale, tienes ese spawn solo. Me gusta. Bueno, venga. De hecho, podría ahora mismo tocarme los huevos, que no iba a pasar nada. Tal cual. De hecho, me voy a mejorar la FFAR solo por si acaso. Porque los zombies son traicioneros, pero bien bien. La hinchada es monumental, ¿eh, Buzz? Entonces, ¿qué opinas de...? No, no, no. No opino nada. Mira, me tienes que mirar eso, ¿eh? Bueno, con por dos, venga. Voy a apiar las tablas de la... Lo voy a mirar. ¿Cómo se llamaba el mapa? Eh... No lo sé. Ah, no lo sé. Ese era un mapazo. No será medieval. Sí, a mí también me gusta muchísimo. ¿Medieval puede ser? Medieval. Bueno, los cuantos, tío. 22... 22.500... 24... 25.000... 9 zombies. Vamos a pasar la ronda de 19. Hostia, mira por dónde vienen. Que me he ido corriendo a favor. Uno pone... Uno pone... Divertido, difícil mapa. Solo añade más armas de pared. Eso es verdad, ¿eh? O sea, que dices, hombre. Ah, pero es un llorón. O sea, el mapa será de puta madre. Es un llorón, pero escúchale. Da gracia, es que he encontrado la MP40 ahí de primeras, ¿eh? Sí, eso también. Eh... No, no vienen nada de las botellas. ¿Escucha? ¡Hala! Hostia, hay tormenta en el mapa. Lo han ambientado con sonidos. No, en el mapa no, en mi casa. O sea, que ha sonado un truenazo aquí en Santander. ¿Qué hago? Me hago los puntos y se han sacado, ¿no? Sí, 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 hombre. El spawn es una locura. No vaya a ser que se nos ligue. Como en la trinchera. Es que estoy tirando aquí. Piñas. Que no se nos ligue como en la trinchera. ¿Qué trinchera? No sé. Ah, vale, vale, vale. Hostia. No me rapiñas, cerdo. Te rapiño lo que sea. No, no me quites nada. Te rapiño, subs. No te voy a rapiñar. Hijo del mal, te voy a reventar. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Por los servicios realizados? Cuando se pueda. Yo te pago con una amistad eterna. Hijo del mal. ¿No te vale? La amistad no me cubre la hipoteca, ¿eh? Esto también es verdad. 40 petardos. Y sumando, joder. ¿40 petardos te has fumado antes de este vídeo? Sí. Y el carajillo de la mañana. Imagínate cómo vengo. Pues menos un borracho. Juntos 12. Siguiente ronda. ¿Me pillo munición? ¿O rezo porque los que se levanten... Voy a matar. Si te vas allá y empiezas la ronda, resplamean fuera, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? Ay, es ronda de perros, por de puta madre. No es ronda de perros. No aguanta, ¿eh? Confía en mí, bro. Me cago en la puta calavera. Confía en mí. Confía en mí. Sé que te puede preocupar, pero tú sigue confiando. Venga, ahí voy. Y saca la raiga en el borrachuto. Vale, no mates otra vez. Aguanta. Aguanta, campeón. Piña número uno. Este lo matamos. Este también, que viene muy motivado. Piña número dos. Atento a los puntos. Y saco a la bestia. A chuparla. Han dejado algo, ¿no? Una calaverita. Una cuchilla. Vale, a cuchillo, ¿eh? No, no pillo el spawn. ¿Cómo lo va a pillar? Si hay un cerdo matando a todo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Hala! ¿Ya está? Sí. ¡Hostia! ¡Qué rápido, tú! Es de frente, ¿eh? O sea, es de frente. 563. ¡Chavales! Lo único que nos ha quedado ha sido... Hacia aquí, ¿no? O sea, hacia arriba. Ah, no. Había un atajo más rápido. ¿Recto? ¿Seguro? No. Vale, pues ven hacia arriba. Vamos a lo seguro. No, no. Era por aquí, era por aquí. Ah, sí, es por ahí. Vale. Vale, me he hecho la polla un lío, pero vamos a llegar. Sí, yo solo estoy buscando el camino más rápido. Vamos a llegar por aquí, que así no tenemos problemas. Te están poniendo la cara como un poquito fina, ¿no? La cara, que me han venido días de cara. O sea, de repente... No sé cómo he pasado. ¿Pero estás vivo? A ver si tenemos que apagar entre los dos. Ahí. Mapazo. Maputo pazo. Para apagar había que irse a la lancha. A ver, que igual me hice de irme contigo y me peto un huevo. No me jodas. Ven. Solo queda un zombie, chaval. Ah, vale. Pásala, para que sea la 22. He matado a 18 putos zombies en mi cara. O sea, ha sido horrible. Vale. Mapa ha pasado. Hace mucho que nos faileamos, eh. Ahora faileas pagando y me parto el culo. Para nada. O pone sobrevive 5 minutos en el muelle. Eso sí, yo estoy convencido que esto te tiene que joder, eh. ¿El qué? ¡Vamos! 99.910 zombies. Cada uno, ¿sabes lo que he hecho? No ha pagado el final. ¿No? No. ¿Entonces? He abandonado la partida. ¿Le has dado a salir? Te lo juro, pensaba que iba a pasar algo sorprendente, pero es que ha sido como el mismo final. Si no te digo nada... Qué triste, qué sad. Yo te quería trolear. Vaya, vaya puta mierda, loco. Ah, no, que sí has pagado, pero ha salido el final como si sales. Claro, game over. Ponía game over en vez de congratulation. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Mapa de medieval. Tochísimo, os lo recomiendo. Ya lo habéis visto, es un poco de spoiler. Pero bueno, os va a molar, así que tenéis el mapa en la descripción. El link, por supuesto, de SkinClub, si queréis skins de la hostia, la lista de reproducción de Custom Maps y, lo menos importante, el canal de Butes que hemos grabado su vídeo. Sustos y sorpresa. Adiós. 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 Adiós.